Pika Labs, la herramienta de generación de texto de imagen a video, ha lanzado su versión 1.0 y esta nueva actualización que por ahora es totalmente gratuita, viene con nuevas funciones increíbles que la veremos en este video de manera práctica, como por ejemplo describir a esta herramienta lo que queramos y nos de un video de calidad, subir una imagen y hacer que esta cobrevida, convertir un video y cambiarle los estilos, expandir un video a cualquier otro formato, sea vertical, horizontal, cuadrado, como también puedes modificar o añadir algún elemento en el mismo video que hayas generado en la plataforma y esto es accesible y gratuita para todos, así que comencemos. Y para ingresar a Pika Labs, bastará con tan solo en el buscador de Google poner la palabra Pika Labs e ingresar. En la primera opción también puedes ingresar al link que te voy a dejar debajo en la exclusión del video simplemente le damos clic y vamos a acceder con nuestra cuenta de correo Gmail, nuestra cuenta de Google o con una cuenta de Discord, en este caso yo voy a acceder con mi cuenta de correo de Google, de Gmail le doy clic e ingreso de manera identa, aquí puedes ver mi nombre que aparece y aquí aparece mi perfil y aquí puedo ingresar. Y lo primero que podemos notar en esta parte de Explora, podemos ver que hay una serie de ejemplos para que tú puedas utilizarlos con el PROM respectivo y tú puedes deslizarte y ver todos los ejemplos. Y cuando tú pasas el cursor por cada uno de estos elementos vas a ver que no son simples imágenes sino que son videos que han cobrado vida gracias al poder de esta inteligencia artificial. En esta parte de librería se van a almacenar todas tus creaciones que hayas desarrollado dentro de la plataforma y obviamente vamos a comenzar con lo más básico que es en base a un PROM crear un video animado así que vamos a irnos a esta parte en esta cajita de texto donde dice describe tu historia o tú en este caso el PROM que vamos a ubicar, aquí podemos subir un mismo video, imagen y hacerle que cobre vida y aquí hay otros parámetros que lo vamos a ir explicando en el transcurso del video así que vamos a comenzar con algo sencillo que es que la inteligencia artificial de Pika Labs me cree un león en medio de la jungla, así que vamos a ponerlo aquí el PROM dice un león cinematográfico caminando en la jungla con iluminación como puedes ver lo he puesto totalmente en español vamos a darle aquí en este botón que dice desenviar y aquí podemos elegir el formato, yo puedo darle clic aquí yo puedo escoger el formato si quiero el aspecto de ratio horizontal, vertical, cuadrado, etc yo voy a elegir este horizontal para este primer ejemplo y voy a darle aquí en enviar algo interesante que es una de las nuevas funciones de Pika Labs tú puedes darle clic a este botón que dice reintentar e inmediatamente la inteligencia artificial de Pika Labs te va a elaborar alternativas a este PROM de este león, en este caso de este video en manera simultánea esto es algo realmente interesante porque vamos a ver cómo se va a crear de manera simultánea alternativas al PROM que hayas ingresado entonces como puedes ver le podemos dar clic a cualquiera de las opciones yo voy a comenzar por esta de aquí podemos maximizarla simplemente dándole clic aquí y puedes ver que me ha creado el león con un profesionalismo impresionante realmente el video que me ha creado y yo puedo inclusive poder ver cada uno de los ejemplos que me ha desarrollado escogerlo y verlo cada uno es bastante realista y lo ha hecho en cuestión de segundos y completamente gratis voy a ver ese aquí que también está bastante interesante mira increíble cómo ha mejorado la plataforma de Pika Labs antes teníamos que hacerlo dentro del entorno de Discord pero ahora podemos acceder de manera directa a su plataforma y podemos crear estas animaciones impresionantes increíble ahora vamos a crear otro proyecto en este caso yo voy ahora a crear aquí un yo puedo también crear en simultáneamente por ejemplo aquí he puesto una hamburguesa con queso en un plato hiper realista le puedo dar enviar en el formato también va a ser el formato horizontal pero a su vez a ese mismo PROM yo puedo agregarle un elemento adicional por ejemplo ahora voy a poner hamburguesa con queso y papas y voy a ponerle enviar y en simultáneo me va a crear va a interpretar que el PROM ahora ha añadido algo adicional me va a elaborar eso y lo que he añadido recientemente para que veas con qué profesionalismo y velocidad trabaja esta nueva versión de Pika Labs 1.0 increíble mira ahí está la primera video que me ha creado de esta hamburguesa bastante simple realista con queso y en simultáneo me ha creado el mismo PROM pero con el añadido adicional que ahora lo quiero con papas entonces este la nueva variación que te interpreta lo adicional que puedas agregar y lo hace en simultáneo de manera espectacular realmente y con un nivel de detalle a pesar que es un PROM en español y bastante básico realmente impresionante vamos con otro ejemplo en este caso vamos a explorar una nueva función por ejemplo yo voy a poner un PROM sobre un que me cree un héroe de Marvel un héroe superhéroe aquí voy a elegir en el formato que sea vertical vamos a ver que nos crea ahora el formato vertical vamos a dar enviar mira ahí me ha creado un héroe de Marvel vamos a darle aquí un expensar para que veas bastante interesante realmente parece realmente un superhéroe y vamos a utilizar esta función que se llama la de extender la duración de un video aquí puedes ver en esta parte al costado del botón de editar donde dice add 4 segundos ¿qué significa esto? que puedes añadir adicionalmente 4 segundos a tu video animado ves aquí tiene tan solo 3 segundos y vamos a añadirle estos 4 segundos por lo cual el video ya no tendría 3 segundos sino 7 segundos podemos añadir y ponemos enviar este botón y ahí se va a desarrollar y lo que va a hacer es extenderle la duración al video y después de esto vamos a probar la otra función que es la de escalarla de mejorar la calidad del video ahí podemos ver vamos a darle esta opción para ver y podemos ver que ahora ya no tiene 3 segundos sino que ahora tiene 4 segundos adicionales que le he añadido y mira la duración del video ya no es de solo 3 segundos ahora son de 4 segundos le he añadido más efectos visuales para que la duración del video sea más consistente ahora vamos a utilizar esta posición que se llama uvscale que te estaba comentando para mejorar la calidad simplemente le damos click a esto y vamos a darle nuevo enviar y vamos a esperar que ahora nos mejore la calidad de este video y aquí podemos ver que la calidad ha aumentado de manera realmente muy interesante ya ha aumentado la calidad y con la misma duración de ahora de 7 segundos entonces hemos probado la manera de escalarla y de añadirle 4 segundos adicionales a nuestro video en este caso de un superhéroe de Marvel que hemos creado así como ejemplo basta cabe mencionar también que a estos 4 segundos que ahora son 7 puedes añadirle mucho otros 4 segundos más a estos segundos estos 4 segundos le puedes añadir de manera acumulativa 4 segundos más para que así la duración de tu video sea mayor ahora vamos a crear otro ejemplo en este caso un prom bastante simple voy a poner aquí por ejemplo una persona caminando por la playa aquí como puedes ver me ha creado una persona caminando por la playa mira bastante realista ya bastante interesante inclusive todo nuestro proyecto podemos darle clic al botón de aquí y descargarlo sin ningún problema para tener eso en nuestro computador vemos pero lo que me interesa de esto es utilizar una otra función me refiero a la función de me refiero a la función de aquí podemos darle a este botón de editar y podemos utilizar la función de expandir canvas que se refiere a esto se refiere al relleno de video a que me refiero a esto que tu puedes escoger cualquier formato en este caso escoger formato cuadrado y podemos darle un relleno generativo un relleno un relleno aquí en esta parte donde la inteligencia artificial va a ocupar el espacio de lienzo vacío y lo va a rellenar para que sea la parte continua del video mira este es impresionante antes podíamos hacerlo en versión imagen en herramientas como Leonardo en este caso en Pika Labs podemos hacerlo en este caso para los videos así que vamos a darle que expandir canvas y aquí lo vamos a rellenar vamos a darle aquí expandir aquí en este botón de enviar podemos cerrar esto y aquí se está creando el video con ese relleno generativo con inteligencia artificial para que la parte de lienzo que está vacío ahora ocupe un relleno coherente con el video vamos a verlo como va a quedar como va a quedar aquí podemos darle para poder maximizar y mira a rellenar el relleno generativo en este caso acá que estaba vacío lo ha completado con nubes mira entonces ya no se ve esos espacios vacíos podemos ver en la parte anterior aquí era simplemente la playa y se veía una parte del cielo y esta parte estaba vacía y ahora lo ha completado en este formato cuadrado con una parte de un cielo bastante coherente y bastante y bastante bastante interesante que forma parte de toda la espectro de la imagen del video entonces esta nueva función de expandir canvas es bastante interesante para lo que es el relleno generativo con inteligencia artificial vamos ahora a otro ejemplo que también para mí me pareció bastante interesante que es el de subir un video por ejemplo yo tengo un video aquí subido este video que acabo de subir es de una mujer en estilo cyberpunk ya creada en leonardo ya con con movimiento ya que le vamos a hacer lo vamos a modificar en pica labs le vamos a hacer que no sea ya una mujer sino que sea un saiba mira acá lo acabo de subir y simplemente aquí en el prom voy a poner saiba así algo bastante sencillo y voy a darle enviar lo que va a hacer pica labs es transformar esa imagen de esa mujer la va a transformar en una versión de saiba y vamos a ver cómo va a quedar increíble mira podemos darle aquí para maximizar y la mujer que antes estaba en el estilo cyberpunk ahora la ha convertido en estilo cyborg aquí rápidamente vas a ver un cuadrito comparativo de cómo era y ahora cómo se ha sido transformada a cyborg increíble vamos con otro ejemplo también siguiendo la misma línea vamos a subir aquí un video tal cual tengo por aquí este video que te voy a subir que también lo creé en leonardo es de un unicornio en medio de una ciudad en ruinas que es lo que vamos a hacer con pica labs lo que vamos a hacer con pica labs vamos a utilizar la función de modificar región qué significa esto pues va a ser esta función es reemplazar un elemento señalado en este caso este unicornio lo he señalado y lo va a reemplazar por algo que quiera poner en el prom en este caso lo más básico voy a poner simplemente un león y vamos a ponerle aquí enviar y vas a ver de manera increíble lo que va a hacer pica labs es reemplazar ese elemento en este caso este unicornio por ahora un nuevo elemento que he puesto un león así de sencillo vamos a esperar para que veas y estas son algunas increíbles aquí podemos ver que ha reemplazado al unicornio por un león ya por un león obviamente he puesto león si le hubiera puesto más detalles en el prom quizá me hubiera creado un león más optimizado pero ahí puedes ver que lo han modificado en su totalidad este es como era la imagen este era como era el video con el unicornio y ahora con el león entonces bueno esto es tan solo ha sido una pequeña muestra rápida de todo el potencial de estas nuevas funciones de esta actualización de pica labs 1.0 cuéntame en los comentarios que te pareció esta nueva actualización de pica labs y todo el máximo provecho que le puedes sacar me despido no sin antes pedirte que te suscribas al canal active las notificaciones y nos vemos en próximos videos hasta pronto no sin antes